Aquí estamos, mira, del bueno, mira, aquí acabamos de llegar de pescar, mira, no saben las diferencias, ahí están, mira, ahí están los negrillos, mira, como cuánto pesan esos negrillos, 15 kilos cada uno, mira, estamos hablando de un pescado, 5 mil, 5 mil pesos de pescado, mira, cada uno, mira, ahí está. Ahí está, mira, ahí está, puros hombres hay acá, puros hombres, originales. Ahí están, mira, estamos descargando acá en Celestún, allá están, mira. Allá están los cangrejos de este lado, mira, allá están. Allá están de este lado. Ahí se esconde la cara, mira, de este lado.